En el mandato anterior, nuestra compañera, consejera de Educación, Isabel Cruzeta, vinculó nuestra ciudad en el año 2017 a la Carta de Ciudades Educadoras, haciendo un gran trabajo innovador y muy positivo para ser una ciudad educadora de verdad y no solo en papel. Ejemplos de ello fueron la campaña Juega Respetando, el programa de prevención del absentismo escolar, que además fue premiado a nivel nacional, que es un programa, por cierto, que ha desaparecido en el mandato actual, o también la creación transversal del plan de infancia, cuya implementación deseamos que comience cuando se pueda. ¿Para qué? Pues para que la defensa de los intereses de las niñas y niños dejen de ser los grandes ausentes en la gestión de la pandemia. No me voy a extender más. Voy a acabar la intervención con palabras, citando palabras de Isabel Cruzeta, porque creo que va a ser una manera de finalizar la intervención mucho más bonita que si respondo al grupo municipal de Vox. Palabras de Isabel Cruzeta, en noviembre, el 30 de noviembre del año 2017, en un acto que se celebró aquí en Móstoles, celebrando el Día Internacional de la Carta de Ciudades Educadoras. Gracias, Nati. Decía Isabel Cruzeta, a mí me gustaría pensar que esta ciudad puede caminar hasta convertirse en una gran aula donde todos, los pequeños y pequeñas y los más mayores, podamos aprender, entendernos, participar y, por supuesto, jugar, porque el derecho al juego de nuestros niños y niñas ha de ser prioritario e indiscutible. Gracias.